Agradecemos a la Intendencia la oportunidad de poder participar en este programa de Florida Composta. La idea es poder acompañar, hacer el seguimiento y cualquier duda que las personas, las familias tengan también, tratar de solucionar. Y bueno, con el compostaje domiciliario también resaltar y hacer llegar a los vecinos la importancia y los beneficios que están generando con este compostaje domiciliario. Que además de todo lo que comentaba, también el compostaje in situ también tiene consigo muchos beneficios que vamos a estar potenciando con este programa y acompañando. Esa es la idea desde Ver mi Tierra. Así que también quedamos a disposición por cualquier consulta. Y bueno, esperemos que después de este lanzamiento muchas personas quieran acercarse, tener en su compostera y bueno, seguramente va a ser un buen programa.